El día de hoy, que es el día después de Yom Kippur, no se dice Tahanun, no se dice Ana, desde hoy hasta Rosh Hosh Hashvan. El motivo es por cuanto que fue la inauguración de Beto Nikdash. Por eso en estos días no se dice Tahanun, y después de eso queda que la mayoría del mes. Estás en Tahanun, por eso no se dice hasta Rosh Hosh Hashvan. El día de hoy se llama el día de la alegría del Kohen. ¿Por qué? Por cuanto que el Kohen Gadol había un día al año que entraba a Kodesh HaKodeshim, que era el día de Yom Kippur. Entraba cuatro veces a Kodesh HaKodeshim, y cuando él salía con vida, eso significa que él sí tenía Zehut. Entonces tenía que hacer un día de alegría. Le decía, Le decía un día de Yom Tov a sus amigos, que salió vivo del Kodesh HaKodeshim. Pero él se acostumbra que los Kohanim hacen una fiesta el día de hoy, un día de alegría para ellos, por cuanto que ellos están con eso compartiendo, que están deseando que se construya el Beto Mikdash y tengan otra vez esa alegría. Dice el Rabá que se acostumbra el día de hoy, empezar a hacer la sukkah. Aunque ya desde ahí en la noche hay que empezar a hacer algo, pero ya hoy hay que empezar como tal a hacer la construcción de la sukkah, ya que es mitzvah, que uno tiene que estar ocupado. Y mitzvah vale a deja alta chmitzena, que no se le vea la mitzvah de su mano y aprovechar a hacer la sukkah, a hacer todo lo que necesita para sukkot, para tenerlo listo. Ya que dice el Midrash, que el día de sukkot, el primer día, hay que tomar el lulav. Pero dice Bayoma Rishon, ¿por qué dice Bayoma Rishon el primer día? Es el primer día de los pecados. ¿Cuál? El primer día de sukkot. Pero los días que son entre Riyom Kippur y sukkot, no hay ningún abón. ¿Por qué no? Porque todos están ocupados haciendo las mitzvah de sukkot, la sukkah, los arabataminim. Por eso es importante ocuparse y estar pendiente de todo lo que son las mitzvah de arabataminim para que de esa forma se cumpla, que llegan a sukkot en verdad con alegría y sin pecados.